Gracias por acompañarnos. El ministro de Petróleo de Irán, Rostam Kassemi, reiteró que dentro de poco la nación persa podría cancelar el envío de crudo a algunos países europeos antes de que entren en vigencia las sanciones anunciadas por la Unión Europea. Nosotros exportamos menos de un 20% de petróleo a Europa y no tenemos problemas de exportar este 20% fuera de la Unión Europea. Tenemos clientes en estos momentos, no tenemos ningún petróleo adicional en nuestros depósitos.